Nada volvió a ser igual Ya no seremos los mismos Muchos hijos de esta patria No volvieron a sus casas Víctimas del odio y el cinismo Ellos confiscados Nuestras vidas controladas Quieren reprimir nuestra conciencia No creen que con violencia Podían matar la razón Pero el pueblo ya decidió Nicaragua despertó La fuerza está en tu voz No dejes de expresarte Nicaragua depende De tu amor y valentía No dejes que se escapen Las cosas importantes de tu vida Lleva juntate y sonríe Y sigue en la lucha Porque sobrevivir No es vivir Desde abril hasta la libertad Somos el medio de comunicación De mayor referencia En el occidente de Nicaragua Informate en Radio Darío En los 89.3 FM En nuestro sitio web Y las redes sociales Radio Darío Renace de las cenizas Innova y se transforma En el contexto histórico Por la libertad de prensa Y expresión En Nicaragua Las noticias más importantes De la vida social Política y económica Están aquí Hacemos la cobertura Más completa Desde el lugar de los hechos Para llevarle a usted Las noticias más importantes Del acontecer nicaragüense Informate en www.radiodarío893.com Y síguenos en Facebook, YouTube, Twitter e Instagram Amigas y amigos Sean todos bienvenidos A una nueva edición De Noticias Live En la plataforma En Facebook De Radio Darío 89.3 Es un placer Acompañarles De esta forma Vamos a dar inicio A las informaciones Que hemos preparado Para este día La líder campesina Francisca Ramírez Participó el lunes De la apertura Del año escolar En una escuela De primaria Ubicada en el norte De Costa Rica En este centro Estudiantil Donde asisten Niñas y niños Nicaragüenses Desplazados Se entonó El himno nacional De Nicaragua De forma emotiva Ramírez agradeció La solidaridad Del pueblo Costarricense Y explicó Que muchos Niños y niñas Se han visto Obligados A desplazarse De su país Por las múltiples Violaciones A los derechos humanos Cometidas Por el régimen En Nicaragua Queremos agradecerle La solidaridad A los costarricenses Que nos han brindado En estos momentos Difíciles De la historia Que estamos viviendo En Nicaragua Como saben Hoy en diferentes Colegios De Costa Rica Hay cantidad De niños Que tuvieron que ser Replazados Forzosamente Yo En nombre de todos Los nicaragüenses Que sufrimos Les pido Que nos entiendan No estamos En este país Porque quisiéramos Sino porque tenemos Una violencia Extrema Donde se han cometido Crímenes De lesa humanidad Y eso Nos ha Obligado A salir Desplazados De nuestra patria Darío Noticias El asedio policial En las instalaciones De los juzgados Capitalinos No fue suficiente Para intimidar Que distintas Organizaciones Se manifestaran En apoyo A la presa Política María Esperanza Sánchez Quien hoy Tendría Su audiencia Inicial ¿Cómo ves El ambiente Aquí previo A la audiencia De tu mamá? Un poco tenso Con todos estos Oficiales Pero igual Nada de miedo ¿No tenés temo? No Nada de eso ¿Por qué no tenés temo? ¿Por qué? ¿Crees que los puedan agredir? ¿O nos puedan agredir? Claro que sí Pero tampoco Les vamos a demostrar miedo En el mismo lugar Un comisionado De la policía Arrebató Una camiseta A una mujer activista Que demandaba La liberación De los presos Políticos Él se vino Detrás Y aparecieron Antidisturbios Es parte Del ambiente Aquí afuera En los juzgados Le molestó Al comisionado La camiseta Demandando La libertad De los presos Políticos Increíble Esta situación ¿Qué le parece Esta actitud? Ay no Es este Bueno Cuando venimos Nos dijo que nos iban a echar presos Algunos Nosotros Somos De la asociación De familiares Es vergonzoso Sumamente vergonzoso Que un comisionado Venga a arrebatarme Una camisa Solamente porque estamos Diciendo que nos faltan Más de 65 presos Políticos Nos sacaron Del portón Principal Nos dijeron Que no estaba Permitido Estar aquí Nos venimos Para acá Y ya se vienen Acercando Los antimotines Que está La camioneta Allá Y el comisionado Mayor Y los demás Policías Que vienen Para acá Es una manera De intimidar Y de no mostrar En absoluta Solidaridad Para nadie Que haya estado En esta lucha María Esperanza Sánchez Originaria de Matagalpa Fue apresada En la capital El 26 de enero Y es acusada Por supuesto Tráfico de droga Darío Noticias En una rueda De prensa El doctor Carlos Otonerman Coordinador General De la Alianza Cívica Por la Justicia Y la Democracia Anunció Que han invitado A líder estudiantil Edwin Carcache Para que represente A la organización En el exterior Carcache Anunció Su retiro Del comité Ejecutivo De la Alianza Cívica En días Recientes Tras explicar Que existe Un desplazamiento De la participación De los jóvenes Hemos estado En conversaciones Con el líder estudiantil Edwin Carcache A quien nosotros Consideramos Como un líder Valioso Valiente Que ha tenido Una gran actuación En la lucha Por la democracia Y las libertades En este país Y con él Hemos explorado La posibilidad De que nos represente A la Alianza Cívica En el exterior En que sentido En que él sirva Como un representante De la Alianza En el exterior Para atender A los exiliados A la diáspora A los jóvenes Que están en el exterior Y a los distintos Sectores que componen La diáspora En los estados Surios Y en otros países Por su parte El dirigente estudiantil Lester Alemán Miembro también De la Alianza Cívica Indicó que acuerpan La iniciativa Que Edwin Carcache Sea delegado Por la organización Para gestionar Ante las diásporas Al trabajo internacional Con responsabilidades Definidas En las que también Se le está haciendo Esa invitación A continuar Pues trabajando Desde la Alianza Cívica Yo también estaría Como los amigos Televidente Esperando su respuesta A esta propuesta Que se le ha hecho Desde este espacio En el que él También ha sido parte Y que también Ha aportado mucho Darío Noticias Una delegación De la Alianza Cívica Sufrió un atentado La noche de lunes Cuando regresaban De sostener Reuniones De organización Territorial En el municipio De La Libertad En el departamento De Chontales Además El atentado Sufrieron persecución Señaló Max Jerez En una entrevista Ofrecida a medios De comunicación La mañana De este martes En este proceso Al finalizar Una de las últimas Reuniones En la Libertad Chontales Comenzamos a notar Presencia paramilitar Civiles armados En vehículos Haciendo uso O exhibiéndonos La portación De armas de fuego Nosotros decidimos Salir de la reunión Culminamos nuestra reunión Y nos desplazamos A la salida Del municipio Fuimos perseguidos Por vehículos Que portaban La bandera Del frente sandinista Por lo cual Sabíamos Que era Un mensaje Político Claro De que Estaban en contra De nuestra presencia Ahí Al salir Por el municipio Uno de los vehículos Nos aventajó Y se colocó En la salida Del municipio Los civiles Se bajaron E hicieron uso De armas de fuego Algunos disparos Al aire Pero también Algunos Con actitud De disparar Hacia los vehículos Afortunadamente No hubo Impacto de bala En los vehículos Ni a la integridad física De ninguna de las personas Que nos desplazamos Ahí Haciendo este trabajo Y logramos Salir Pero No sin antes Que nos dieran persecución También por la carretera Hacia Juegalpa ¿Cuál es la lectura? Darío Noticias La salida De Edwin Carcache De la Alianza Cívica Por la Justicia Y la Democracia En días recientes Destapó De cierta forma Las diferencias Entre distintos sectores Que camino A la gran coalición Nacional No han podido Resolverse Saida Hernández Líder estudiantil Ofreció una entrevista A la plataforma digital La Mesa Redonda En la que señaló Que es mejor Subsanar las diferencias Antes de conformar Un gran bloque Para enfrentar Al régimen sandinista Siempre he dicho Si estamos pregonando Que somos defensores De los derechos humanos Y si estamos diciendo Que queremos una Nicaragua Distinta No podemos violentar Los derechos Dentro de estas organizaciones Como lo es La libertad de pensamiento La libertad de expresión Y por esa razón Creo que es sano Ir subsanando Todas estas heridas En este momento Para que a posterior No nos cause Más ruptura Y que tengamos ahí Una herida abierta Donde no nos permita Un avance significativo De cara al cambio Hernández Hernández Considera que el bloque Opositor Debe crear un equilibrio Donde se manejen Agendas e interés Colectivo Y no las impuestas Por grupos Para atender Sus intereses Yo lo decía Crear un equilibrio Donde no se vea La imposición De un determinado grupo Donde no se vea De que solo se quiere Cumplir agendas Sectoriales Sino una agenda País Una agenda Nación No como universitario Únicamente venir Y promover Lo que es Autonomía universitaria En este momento Sería un error Garrafal Ni como el movimiento Campesino Que quiera hablar De la ley 840 Donde ya sabemos Que estos problemas Se vienen dando Desde hace muchísimo Tiempo atrás Pero lo que actualmente Nosotros queremos Es un cambio De sistema Estado de derecho No solamente queremos Un nuevo presidente Queremos que las cosas Se sustenten Que Nicaragua Sea una verdadera república Zayda Hernández Concluye que la incorporación De la juventud Fortalecerá la democracia En el país Por lo que los políticos Tradicionales No deben temer Al relevo Generacional Darío Noticias Emiliano Chamorro Revisa con nostalgia El periódico La Prensa Donde trabajó Por 25 años Como redactor De temas políticos Y religiosos A finales de enero De este año Fue despedido Por la crisis económica Que enfrenta El diario más antiguo De Nicaragua Hay sentimientos Profundos Porque Alabrando yo En el diario De la prensa Nacieron mis cinco hijos Vi crecer a mis nietos Actualmente Emiliano Trabaja en el desarrollo Del portal digital Portavozciudadano.com.ni Donde se compromete A informar Sobre la crisis sociopolítica Que enfrenta Nicaragua Esos son los retos Reinventarnos ahora Y seguir haciendo periodismo Cuando vos tenés vocación Brother Tenés que continuar Según la fundación Violeta Barrios de Chamorro En el marco del conflicto Han surgido 18 plataformas digitales Alberto Salguera Es uno de los nicaragüenses Que dejó de consumir Los medios tradicionales Y que ahora se informa Por internet Actualmente Pues ya Ya lo que he tenido Que hacer es Informarme a través De plataformas digitales A través de Facebook A través de Youtube A través Todo lo que es Digamos Plataforma digital Sin embargo A Guillermo Medrano Especialista En temas de comunicación Le preocupa Que menos del 20% De la ciudadanía Tiene acceso a internet Tomemos como referencia Que en Nicaragua Todavía el acceso Hacia lo digital Es muy bajo A nivel del país Solamente el 18.5% De la población Tiene acceso A un contrato Tiene acceso A datos De forma permanente Organizaciones locales Denuncian que el periodismo Nicaragüense Enfrenta su peor crisis Mientras que las autoridades De gobierno Insisten en que son Respetuosos De la libertad de prensa Donaldo Hernández Voz de América Managua Darío Noticias De esta forma Le ponemos Punto final A esta edición Informativa Gracias por habernos Acompañado Recuerde informarse A través de nuestro sitio web En www.radiodarío893.com Ha sido un placer Haberles acompañado Tengan todas y todos Buenas noches Darío Noticias Sistema informativo Darío Noticias Darío Noticias La manera más eficiente De informarte 89.3 Calidad que se escucha Darío Noticias Noticias No. 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 Gracias.